El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, confirma su asistencia a las citaciones del fiscal este martes y pone en duda a cubrir a la convocatoria de los cívicos. Para este martes está programada la declaración informativa en la fiscalía sobre el caso de la designación irregular de un funcionario cuando era ministro de obras públicas. Iván Arias ha confirmado su asistencia sin revelar su estrategia jurídica. Estaremos nuevamente en la fiscalía. Vuelvo a decirles, quiero decirlo claramente, hay una intención de reírse y de mofarse del voto paseo. La semana pasada Arias se acogió al derecho al silencio en el proceso por la presunta clonación de matrículas de aviación en el cual defendió su inocencia ante la prensa. El alcalde electo de La Paz volvió a responsabilizar a Evo Morales de este proceso y una presunta persecución política y además criticó a la administración de Luis Arce. Las actitudes que está tomando el gobierno del señor Arce está llevando a peligrar que ganen sus gobernadores. Tenemos cuatro gobernaciones en disputa. Qué pena que nuestro presidente, que podía haber marcado la diferencia, que podía haber vuelto por el cauce democrático, se haya sumado a esta ola equivocada. El país ha votado por Arce y ha votado por Choquehuanca. No ha votado por Evo Morales, pero parece que él está gobernando, parece que es el nuevo virrey. Liderados por el Comité Pro Santa Cruz, cívicos convocaron a las autoridades electas a una reunión. Arias puso en duda su asistencia porque atiende los procesos en su contra y asuntos electorales de cara a la segunda vuelta de los comicios subnacionales. Nosotros hemos escrito ayer al Comité Cívico de forma interna, señalando que no podíamos estar en la reunión porque estamos con dos cosas. Estamos primero preparando nuestra defensa.